Y bueno a todos, que bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar de los Unown, Unown probablemente es de los Pokés más raros que hay en este juego y no, no es legendario, que mucha gente tiene esa cosa en la cabeza, no, no es legendario, simplemente es que en Go es muy raro y ya, muy 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 raro y ya, de hecho en los dos principales es un Pokémon común y corriente y ya, simplemente tiene la formita de una letra y tal, es algo místico, no se los voy a negar, pero más allá de eso no tengo mucho más que decirles con los Unown, son lo que son y ya, no hay mayor cosa. Ahora, en Pokémon GO se han tomado cierta relevancia porque terminan deletreando los nombres de ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas situaciones, etcétera y ahí es donde entra un poco el interés y además el hecho que son 26 diferentes, los X cantidad que sean diferentes, incluido la exclamación y la pregunta y todos ellos pues también son un poco parte de la colección de querer completar y todo el rollo, así que bueno, eso es algo cool de los Unown, además es de los spawns más raros de ver en general en el juego, de natural, sin hablar de ningún evento y además siempre es de los intereses generales que hay cuando uno entra a un evento, cuando es ok, un Unown puedo conseguir aquí, ok, cuál tengo, cuál no tengo, cuál sale Shiny, etcétera, y eso siempre es otro aspecto cool de los GoFest, GoTour, Ultrabonus, etcétera, en términos globales. Obviamente hay otros eventos que en lugares específicos tienen también Unown, como convenciones y otras cosas por el estilo, que tienen Unown que deletrean sus nombres, pero es otra historia aparte de nada de lo que estamos por hablar. Aunque hay un evento que sucedió una vez, que no era por convenciones ni nada por el estilo, que fue a nivel de toda Latinoamérica y que trajo Unowns para ciertos países latinoamericanos. Ese evento emblemático ha sucedido una única ocasión en Pokémon GO hace cuatro años, y ustedes dirán, ¿por qué hace cuatro años? ¿y por qué no se repitió nunca más? ¿qué pasó? ¿Niantic de Latinoamérica? Realmente es un poco lo contrario, porque ese evento sucedió en respuesta a la campaña que hicimos una vez hace muy buen tiempo, hace cuatro años, de hashtag Hola Niantic, hashtag Vamos Niantic. Ese fue de las primeras campañas en las que formamos parte como comunidad hispanohablante, me refiero, para que Niantic notase a Latinoamérica, porque todos los eventos eran en todo lado. En esa época creo que todavía estaban sucediendo las zonas safaris de Europa en general y entre otras cosas, y se veía cosas venir y venir y venir para todos los lugares del mundo, y Latinoamérica es como, ah, no existimos, chao, a pesar de la comunidad tan grande que hay aquí. Eso fue en ese momento. Desde ese momento tengo que decir, y hay que reconocer la Niantic, aquí sí que hay una cosa importante, y es el hecho de que crearon una unidad de Latinoamérica entera, donde está gente genial como Alan, Priscila, Aramis, hay varias personas que trabajan ahí, que conozco personalmente, no directamente, o sea, personalmente no, que conozco y he intercambiado ideas y demás, les he propuesto ideas y cosas para el juego y otras cosas, que han sido de gran influencia en términos de lo que el juego significa para nosotros en Latinoamérica, gracias a ellos existen cosas como el partnership de 7-Eleven, el partnership de McDonald's en Latinoamérica, entre otras cosas, digo, por ello sucedió la zona safari de Brasil, por ejemplo, o el, ¿cómo se llama esto?, el Pokémon GO Tour de Monterrey, que sucedió hace relativamente poco, entre otras cosas que vendrán en el futuro, más que gracias a ellos también existieron cosas como el Día de Muertos, en términos del evento de GO, etc. Bastante cool, sinceramente, hemos avanzado un montón en esos años desde que creamos la campaña para hacernos ver, creo que nos hicimos ver, así que muy bien a todos, comunidad, palmadita en la espalda para todos, pero igual si participaron en esa época, porque carajo, eso es de esas cosas que uno se pone a ver, ok, cuatro años después, ¿qué pasó? Hemos avanzado, seriamente, pero bueno, no venimos a hablar aquí de eso, venimos a hablar aquí de justamente lo que usinó, ¿por qué hace cuatro años? Porque hace cuatro años fue el Mundial de Rusia, fue Rusia, no, 2018, ¿y qué pasó en Rusia en 2018? Pues bueno, sucedió toda la campaña de nosotros y Niantic, y aquí estamos viendo la página de Cerebi de todos los eventos que han sucedido de Unown específicamente, y Niantic nos hizo caso trayéndonos un evento de Unown para todos, además porque Unown, imagínense, en 2018 todavía mucho más raro de ver y tener y conseguirlo y varias letras y demás, súper bueno, lo que hicieron fue lo siguiente, vamos a bajar aquí a 2018, vamos a mirar que podemos ver aquí que dice FIFA World Cup, y aquí podemos ver Brasil, tenemos VAMOSBR, eso es Vamos Brasil, igualmente para todos los demás hay así, en Brasil había dos lugares, porque bueno, Brasil es muy grande, tiene sentido que haya dos ciudades que comprendían los escondos de los Unown, porque eso solo sucedía a nivel de la capital del país, pero en caso de Brasil había una excepción, luego están Vamos Perú, bueno, Vamos Per para Perú, vamos ARG, ARG para Argentina, vamos MEX para México, que todavía les envidio que hayan tenido la X, porque la X es bastante complicada, no complicada, pero no es tan constante o tan, no sale tantas veces, porque es la X, saben, no hay tantas palabras con X, ni en inglés, vamos CRI, es lo que nos tocó aquí en Costa Rica, en Uruguay es Vamos URI, que de hecho aquí están viéndolo, yo recuerdo que yo de hecho le dije a Joe Merrick directamente para que corrigiese eso, aunque lo que veo es que dejo las dos versiones hasta la incorrecta, pero en fin, la correcta es esta, Vamos URI es la que tenían, y Panamá, perdón, Panamá tenía Vamos Pan para Panamá obviamente, y Colombia tenía Vamos Col, ¿ok? Es lo que tuvieron, lo tuvimos alrededor de toda Latinoamérica, ahora mucha gente dirá, ok, pero ahí no está Chile, ahí no está Ecuador, ahí no está Bolivia, ahí no está el Guatemala, Nicaragua, en fin, etcétera, efectivamente, porque los países que tuvimos este evento son únicamente los países que fuimos al Mundial, quemando la herida, únicamente los países que fuimos al Mundial en esa época, de hecho recuerdo el drama específicamente de la Comunidad de Chile, que es tan ferviente y grande, en esa época específicamente todo el mundo, pues, ¡eh! ¡Conchito mal! Pero bueno, supongo que lo que es, es el evento que tuvimos en ese momento como primera respuesta, ahora, aquí es donde viene la cosa, todos los eventos que han hecho de manera tan localizada, en el futuro se han convertido en eventos globales, dígase, por ejemplo, el evento que tuvimos hace poquito, el Festival de los Colores, es un evento basado en una cosa de India, y es un evento de ellos, una, no me acuerdo, Jorge o algo así se llama, no me acuerdo, perdón que no recuerdo bien el nombre de eso, no es más, no recuerdo parar el nombre de eso, pero eso ahora lo convirtieron en un evento global que ahora todos disfrutamos, o de hecho, el propio Día de los Muertos que les mencioné, inicialmente fue un evento que solo jugamos en Latinoamérica la primera vez, pero la segunda vez cuando regresó, ya fue un evento global y todo, fue una vez parte de la rotación en general, entre otras cosas, probablemente esto vaya a ser así, esta primera vez que, esa primera vez que sucedió hace cuatro años esto, si es que vuelve a haber otra cosa así, probablemente lo que hagan es que en la segunda ocasión, mínimo, los países que están en el Mundial, los 32 supongo, no me fijaba en eso, eso ya cambió, si ya cambió, no me acuerdo, en fin, no estoy hablando de fútbol aquí, la cosa es que los países que estén clasificados en el Mundial y lleguen al Mundial y ya estén puestos en piedra, tal vez sean los que tienen todos esos, el evento, o lo que podrían hacer es un evento global de verdad, y que todo el mundo pueda ver a los ciertos o no, y por ejemplo podría ser Mundo World, W, O, R, L, D, o si está algo junto con FIFA, FI, FA también, y de pronto algunos suponen ser Ishani, cosas por el estilo, o en Raids, etcétera, podría haber un evento de Unón perfectamente atado a esto como lo hubo en el pasado, una última cosa que quiero mencionar es ese evento del Mundial, si bien todo el mundo sabía que era por el Mundial, y casualmente los países clasificados son los que teníamos el evento de Unón en nuestros respectivos países, en ningún momento este fue un evento junto con FIFA, ok, eso es muy importante, por lo que ahora podría haber una distinción, una diferencia grande, y es que sea un evento entre Niantic y FIFA, y quieran hacer una cosa diferente, particular, y o más involucrado, o lo que sea, y poner palabra como fijo, algo por el estilo, apareciendo para todos, pero en fin, es lo que quería decir y traer acá a colación, de hecho eso es un tema que un par de subs, específicamente, no recuerdo el nombre, pero un par de personas lo propusieron en directos, como una idea de qué tal si esto vuelve, lo que sea, porque es cierto, la única otra vez que hemos podido hablar de este evento es hace cuatro años, y ahora estamos aquí de nuevo, así que bueno, uno nunca sabe, qué les gustaría ver en un hipotético evento del mundial, ya sea con Unón o no, y si es que sale Unón, cómo les gustaría que saliese y sucediese, y por cierto, para los que se pregunten, sí, estos, tengo una de cada una de las letras, me guardé, así es como me guardo yo los Unón, si la frase es vamos R y me guardo una V, una M, una M, una O, una S, una C, una R y una I, con la palabrita de nombre, y así es como me voy guardando los Unón en cada evento que juego, que involucra Unón, y sí, tengo uno de cada uno, y la C, que es Lucky, que cambié ahí en su momento, pero en fin, pequeño extra por mostrarles, es todo por ahora, gracias a todos, espero que les haya gustado, pongan sus teorías abajo, y nos vemos en el mundial, espero, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!